Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias a pocos días de que se proclame el ganador de la primera edición de concursantes anónimos de Severa Story, los finalistas no dejan de pensar en quién se llevará el codiciado premio y en cómo será su vuelta a la realidad tras estar tanto tiempo aislados. Adrián y Marta empezaron su relación sentimental en la Casa de los Secretos y ahora se enfrentarán a reto de continuarla fuera de ella. Adrián ha hablado con Cora de su relación con Marta. Aunque algunos de sus compañeros dudaron de los sentimientos de Adrián, la pareja sigue adelante y ya han hablado de sus intenciones de continuar con su relación cuando se termine el reality. Esta madrugada, Adrián se ha sincerado con Cora y hasta ha llegado a pronunciar la palabra enamoramiento al hablar de su relación con Marta. Finalmente, el finalista ha roto la magia del momento preguntando a su compañera cómo puede saber si en realidad está enamorado o no. Adrián, a Marta, todavía nos queda mucho camino por recorrer. Hace unos días y aprovechando un rato a solas, Marta y Adrián se abrazaban mirándose a un espejo, para mí en ese espejo empezó todo, le decía Marta. De repente, Adrián le respondía que les queda mucho recorrido y Marta le contestaba con cara de ilusión, a mí me gustaría estar. Si de mí depende, estarás, sentenciaba él. Adrián quiere estar separado de Marta cuando salgan de Secret Story, voy a querer estar solo. Pocas horas antes, el finalista aprovechaba un rato a solas para decirle a Marta que cuando salgan y vayan al hotel, va a pedir habitaciones separadas. Marta no entendía su decisión y le pedía explicaciones. Voy a querer estar solo, que me conozco, contestaba el concursante. Adrián le decía que va a querer hablar con sus padres y con sus amigos y ver su móvil. Que igual a la hora ya lo he hecho todo y me voy contigo, puntualizaba. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete!